El Tren Maya El Tren Maya El Tren aprovechará los derechos de vía existentes, tales como vías del tren, carreteras y tendido eléctrico. A lo largo de su ruta, se construirán pasos de fauna para garantizar el libre tránsito de animales y plantas y con ello reconectar las zonas naturales fragmentadas. Su planeación es una oportunidad para revertir y mitigar el impacto ambiental negativo en el sureste. Su construcción requerirá la coordinación de instituciones gubernamentales de distintos niveles de gobierno, así como el trabajo conjunto con académicos, empresarios y las propias comunidades. A partir de estudios científicos, planeación territorial y procesos participativos, el Tren Maya logrará impulsar el desarrollo social, económico, territorial, regional y urbano del sureste mexicano. Por eso, el Tren Maya, más que un tren, es un plan de desarrollo integral para el sureste. Como habitante aquí de Calakmul, me gustaría que se mejoraran las infraestructuras que ya existen. Mi trabajo con las abejas no solamente es algo económico, a mí me emociona llegar a mi meliponario, llegar a mi apiario y ver que están bien. Con la llegada del Tren Maya, podríamos nosotros como productores vender mejor nuestra miel. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Soy artesana, elegido 20 de noviembre. No toda la gente conoce lo que hace 20 de noviembre. Estamos conscientes de que el mercado todavía no es amplio como artesanos. Cada día es un reto. El Tren Maya es una opción. Lo vemos nosotros como un eslabón para que nosotros podamos dar a conocer y comercializar nuestros productos. Palenque ahorita está pasando por una crisis de falta de turismo. El Tren Maya nos va a traer beneficios. Nos va a traer turistas nacionales, foráneos y nos va a traer divisas. Nosotros como inversionistas le damos al pueblo trabajo. El tren nos va a hacer más fuertes para darle más trabajo a la gente. Mucha gente dependía del trabajo que había aquí en ferrocarriles. Esto era un patrimonio ahí para nuestros hijos. Y todo eso, mira, se acabó con la privatización de los ferrocarriles. El Tren Maya va a venir a darle un buen auge aquí al sureste. Va a traer beneficios y fuentes de empleo. Va a mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, en adelante, si quieren poner las siguientes láminas, por favor. Miren, el proceso de consulta ya se inicia formalmente el día de hoy. Es muy importante comentarles que hemos durante prácticamente un año tenido múltiples reuniones en la zona. Ha habido reuniones con académicos, con universidades, con gremios, con estudiantes, con comunidades fundamentalmente, con grupos de toda índole, con ONGs, a lo largo de todo este tiempo. O sea, ha habido un proceso preliminar e informal, se podría decir, pero sí ha habido desde un principio, desde hace mucho tiempo, contacto con comunidades, hemos recogido opiniones, hemos vertido cuáles han sido las intenciones durante todo este proceso. Ahora, como ustedes podrán ver, el uso de derechos de vías existentes, de vías férreas, de transmisión eléctrica y carreteras es donde se fundamentará todo esto. Se estima una inversión total de 120 mil millones de pesos, como ya se ha estado avisando, y estamos hablando de una población de 12 millones de habitantes y en una zona que llegan aproximadamente 17 millones de turistas al año. El Tren Maya, como insistimos, es una oportunidad para saldar la deuda histórica del país con el sureste de México. ¿Vale que sigue, por favor? Uno de los factores fundamentales es el ordenamiento territorial, es para llevar a cabo procesos de planeación con participación ciudadana, privilegiar el respeto al medio ambiente y la inclusión social, promover un modelo de desarrollo territorial equilibrado y sostenible para conectar las comunidades, garantizar el derecho del espacio público y a la movilidad, generar oportunidades equitativas para las comunidades. En cuanto al medio ambiente, es utilizar los derechos de vías existentes, aplicar programas como Sembrando Vida, construir pasos de fauna y proteger los corredores biológicos, proteger los recursos hídricos y acuíferos, en particular cenotes y ríos subterráneos, respetar las reservas ambientales, implementar sistemas de alerta sobre la vía para protección de la fauna. En cuanto al desarrollo económico, integrar a las comunidades a cadenas productivas y generar valor agregado a sus productos, incorporar a pequeños productores del campo a nuevos mercados, reducir los costos de transportación, aumentar la conectividad digital, facilitar el acceso a los mercados laborales y generar nuevas oportunidades económicas. En cuanto al patrimonio cultural, respetar y promover las tradiciones y expresiones que identifican a los pueblos originarios, facilitar el acceso a múltiples zonas arqueológicas y poblaciones de valor turístico, impulsar la creación de rutas gastronómicas y artesanales, promover prácticas sustentables y formas alternativas de turismo, redistribuir los flujos turísticos por toda la región. Bueno, yo le pediría aquí para que ya nos describiera aquí a la subsecretaria Diana, que nos hiciera un resumen de los trabajos que ha venido coordinando. Gracias. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todos. En esta ocasión, el proceso de consulta para el proyecto de Tren Maya se va a componer tanto de un ejercicio participativo como de una consulta indígena. En este caso convocan y organizan tanto Fonatur, el INPI y Gobernación. En cuanto al objeto del ejercicio participativo, se busca promover la participación ciudadana con información adecuada, oportuna y accesible con respecto a este proyecto. Y desde luego fortalecer, como lo comentó el presidente, la democracia participativa y generar estos consensos y cohesión social en toda la zona. Para ello, previo a la jornada, vamos a realizar brigadas informativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de su participación y proporcionarle información del proyecto. El 15 de diciembre del presente año se van a instalar módulos de participación ciudadana en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para recibir esta participación a través de casillas en la que pueden expresar su opinión. Estas casillas van a funcionar en un horario de 8 de la mañana a 18 horas y los módulos se van a instalar en los municipios directamente involucrados en el trazo de la vía del tren. Ellos serían los municipios que participarían. Y la información específica la vamos a difundir a través de una página en internet que es www.participacionsocial.gov.mx. En su momento vamos a establecer ahí la metodología que se va a utilizar para determinar la ubicación de los módulos, el número de boletas, la forma de identificación de las personas participantes. Y esa metodología va a explicar los criterios como la población, el padrón, la accesibilidad y la viabilidad de todo esto. También vamos a poner toda la información del proyecto para que cualquier persona pueda consultarla y de esta manera ir fortaleciendo también toda la cuestión de la transparencia y rendición de cuentas que hemos llevado a cabo en todos los procesos de consulta y ejercicios participativos durante este año de gobierno. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Adelpho Regino con el tema de las consultas indígenas. Su permiso, presidente. Maguepe Mugutekich. Muy buenos días, hermanas y hermanos de los medios de comunicación. Con su permiso, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.